La vigésima segunda graduación del Centro Educativo Juan Pablo Duarte. Póngase sobre sus pies para escuchar. El Centro Educativo Juan Pablo Duarte. Domingo Guzmán, en representación de nuestro gobernador de nuestra provincia espallá, Guillermo López. También lo representa, licenciada. Hoy es un día muy especial para todo lo que está aquí presente. Los estudiantes sobre todo, los niños de 3º, los estudiantes de 8º grado y los estudiantes de 4º de media. Hoy es un día maravilloso, no solo para ustedes y sus padres, sino para la República Dominicana. Que sigan sus estudios con entusiasmo y motivación. Para que en un tiempo prudente sean ustedes quienes no reciban un diploma que va a ser la democracia.